Desde gemelos que fueron vendidos como esclavos, hasta otros que fueron robados para ser usados como conejillos de indias. Esta es una increíble recopilación de personas que nacieron y terminaron sus días de vida unidas. ¿Quieres ver todo lo que te tengo preparado, verdad? Perfecto, ponte cómodo. Soy el profesor de mentífico y ahora sin más preámbulos, empecemos. Ellos son Chang y Eng Bunker, un evidente ejemplo de personas que nacieron y se fueron de este mundo juntos, literalmente porque vinieron al mundo unidos por el esternón. Los hermanos nacieron en el año 1811 en Siam, lo que ahora se conoce como Tailandia. Eran hijos de padres chinos. De niños, Chang y Eng eran conocidos como los gemelos chinos por sus vecinos en Siam. Cuando eran apenas adolescentes, un capitán de barco estadounidense lo encontró nadando en el río. Al verlo quedó fascinado por lo que veía, así que decidió llevarlo a Estados Unidos. Pero antes debía pedir el permiso de la madre de los jóvenes Siam meses. Y con pedir permiso me refiero a que en realidad le compró los Siam meses a la señora. Sí, vaya madre. Casi de inmediato en Estados Unidos, los gemelos Chang y Eng fueron subidos a un escenario y los exhibieron como si fueran monstruos. A los 21 años de edad, Chang y Eng alcanzaron la edad adulta en Estados Unidos. Ambos podían decidir bajarse de los escenarios. Sin embargo, decidieron seguir exhibiéndose ante el público. Pero claro, esta vez ganarían dinero para ello y nadie más. Estos hermanos eligieron Carolina del Norte como lugar de residencia. Compraron tierra y una casa, y en un giro inesperado para dos personas que habían luchado tanto para ser consideradas como humanos, se convirtieron en propietarios de esclavos. En fin, la hipotenusa. Luego de unos años, se casaron y tuvieron 21 hijos en total. Compraron casas para sus esposas y sus hijos. Luego de una buena vida, llena de lujos y respeto de la sociedad, Chang sufrió un infarto y murió. Unas horas después, su hermano también. Se dice que fue porque compartían el hígado y al perder la mitad del órgano y gran parte de sangre, causó el perecimiento de su hermano en cuestión de horas. Ronnie y Donnie nacieron en octubre del año 1951. Desde el nacimiento de estos gemelos y a meses, su vida ha llevado el título de excéntrico por todas partes. Para empezar, sus padres esperaban el alumbramiento de un solo bebé. Sin embargo, nacieron dos, que también para sorpresa de ellos, estaban unidos por el abdomen. Su nacimiento no fue lo que ellos hubiesen deseado. Su madre los rechazó, por lo que Ronnie y Donnie fueron criados exclusivamente por su padre. Vaya madres las que hemos visto hoy, ¿no lo crees? La primera los vende y la segunda se va por cigarrillos. Los dos primeros años vivieron en un hospital, ya que los médicos consideraban demasiado arriesgado intentar la separación. Un dato importante es que cada uno tenía su propio corazón, estómago, brazos y piernas. El detalle erradicaba en que compartían el tracto digestivo inferior, el recto y el aparato reproductor masculino, estos últimos bajo el control de Donnie. Aunque en este punto, ¿a quién le importa quién tiene más derechos sobre el recto y el aparato reproductor? En fin, increíblemente fueron los gemelos si a meses desde pequeños los que ayudaron a su padre y nueve hermanos a mantenerse. Su aspecto diferente los convirtió desde pequeños en artistas de circo y con los ingresos que percibían desde los tres años de edad, sustentaron su crianza. Un dato extremadamente raro, gracioso y creo que innecesario, es que los gemelos intentaron unirse al ejército, pero por obvias razones no fueron aceptados. Los hermanos y a meses Ronnie y Donnie Galeón fallecieron el 4 de julio del 2019 en Ohio. Dejaron así un récord para la historia de la medicina mundial. Fueron los y a meses que más tiempo vivieron en la faz de la tierra. Vivieron hasta los 68 años. Impresionante, ¿no lo crees? A pesar de vivir unidos por toda su vida, ellos vivieron felices. De hecho, una vez más desarrollados los cuerpos de Ronnie y Donnie, los médicos les dijeron que podían separarse de manera segura. Pero los hermanos, que habían pasado toda su vida cara a cara, no estaban interesados. En este caso, ellas no han dejado de respirar, pero en el momento que lo haga una, la otra gemela también lo hará. Conozcan a Abigail Abbey, a Brittany Brittany Hensel. Nacieron el 7 de marzo del año 1990 en Carver County, Minnesota, Estados Unidos. Ellas son gemelas siamesas bicefálicas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tienen dos cabezas y dos columnas vertebrales que se unen a la pelvis. La separación sería lo más lógico, pero la realidad es otra. Es que las gemelas Abigail y Brittany Hensel no pudieron ser separadas cuando bebés porque comparten demasiados órganos vitales que, de ser separadas, tendrían que correr un gran riesgo. No obstante, los padres rechazaron la idea de la separación tan pronto se las presentaron. Considerando además que, de haber logrado separarlas, ninguna de las gemelas hubiese salido de la operación con suficiente masa corporal para poder hacer uso de sus piernas artificiales. Triste, ¿no es así? Un dato bastante loco es que no solo Abbey y Brittany son muy distintas en cuanto a personalidad y gustos, hablamos, sino también en la altura. Y te preguntarás, ¿cómo diablos pueden tener diferentes estaturas unas gemelas siamesas? Bueno, déjame decirte que Abby mide 1.57 metros y Brittany 1.47. A lo largo de su vida, estas hermanas han tenido que ponerse de acuerdo en muchas cosas para ser capaces de llevar a cabo tareas que se asumen como cotidianas. Abby, por ejemplo, controla la mano derecha y Brittany la izquierda. A pesar de las dificultades que la vida y la sociedad les ha impuesto a Abby y Brittany, ambas terminaron licenciándose en la Universidad de Bethel como profesoras de primaria con especialización en matemáticas. Hoy en día viven su vida de profesoras, dándole un gran ejemplo de superación y humildad a todos sus estudiantes. Daisy y Violeta nacieron en Sussex, Inglaterra, en el año 1908. Su madre, mesera pobre y madre soltera llamada Kate Skinner, creía que Dios le envió siamesas como castigo por haber tenido relaciones sexuales sin estar casada. Su partera, Mary Hilton, las compró a su madre y les brindó su apellido. Pero no fue por bondad o buena voluntad, sino porque vio en ellas la oportunidad de ganar mucho dinero. Daisy y Violeta nacieron como gemelas yamesas pigopagas, compartiendo su pelvis, nalgas y circulación sanguínea. Mary Hilton las expuso en las Roses Royal Midgets fame, presentándolas como fenómenos junto a otras personas que eran rarezas biológicas en vida. La mujer a quien llamaban Tía las maltrató severamente durante años. Después de la muerte de Hilton, las gemelas fueron tratadas de nuevo como propiedad y heredadas a la hija de Hilton, Edith Meyers, quien las trataba incluso peor de lo que su madre lo hacía. Cuando las gemelas tenían 23 años de edad y estaban en la cumbre de su fama, las siamesas demandaron a los Meyers y finalmente fueron liberadas de su esclavitud. Continuaron presentándose, pero la fama y el dinero con el tiempo fueron disminuyendo. Las chicas, no acostumbradas a su libertad y al dinero que recibían, comenzaron a relacionarse con muchos hombres y se casaron varias veces. No tardaron en perder todo el dinero y finalmente ser abandonadas por todas las personas. Finalmente, cuando ya no les quedaba nada, consiguieron un trabajo como cajeras en una tienda de abarrotes. Se dice que en él encontraron la paz y la normalidad que nunca habían tenido. Este caso es sin duda el más triste y desgarrador de este top. Masha y Dasha Kripoch-Liapova nacieron el 3 de enero del año 1950 mediante cesárea. Su madre, Yekaterina, no supo en principio que había dado a luz gemelas yamesas. Los doctores le dijeron que había alumbrado un bebé mutante y no se las mostraron. Ante la insistencia de la madre, una enfermera le tuvo que mostrar a sus hijas. Sin embargo, les había asegurado que habían perecido por una neumonía. La realidad era muy diferente y los responsables del hospital se dieron cuenta de que finalmente habían encontrado lo que Piotr Anokin, el herodes de la historia, llevaba buscando años. Unos gemelos yamesas que permitiesen estudiar el funcionamiento del sistema de circulación y el neuronal. Habían caído en las manos de un científico loco. Durante los siguientes años, las gemelas yamesas habían convertido en los conejillos de indias ideales. Los diversos experimentos realizados en el Instituto Pediátrico de la Academia de Ciencias Médicas fueron terribles. A las gemelas las envolvieron en hielo, las quemaban, privaban del sueño, las llevaban al borde de la muerte por hambruna, las electrocutaba y les inyectaba yodo radioactivo. Todo ello con el objetivo de comprobar qué efecto causaba esa tortura en su siamesa. La vida de las siamesas Masha y Dasha fue impresionantemente dura. 12 años después, líderes políticos cambiaron y las gemelas fueron ingresadas en el Instituto de Investigación Científico Central de Tromotología y Ortopedia de Moscú, donde aprendieron a andar y se les proporcionó educación básica. A pesar de que Masha y Dasha dejaron de ser conejillos de India y que recibieron educación, su vida siguió siendo un asco. ¿Sabes qué? Me gustaría hacer un video destinado a su vida y contar la triste historia de Masha y Dasha. La verdad es un poco extensa y en este video no me dará tiempo. Ya sabes, si te interesa déjamelo saber en la caja de comentarios. No cabe duda que estos casos fueron bastante impresionantes. ¿Y a ti qué te parecieron? A mí sin lugar a dudas, estos casos me impactaron. A pesar de las adversidades presentadas por la vida e incluso por las personas que rodeaban a todos estos gemelos, supieron superar esos obstáculos. Sin duda son un ejemplo de superación. Muy bien, ya hasta aquí el video del día de hoy. Suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops, pues subo video todas las semanas. Y ya va, ya va, no te vayas aún y comparte este video para que esta familia de dementes domine el mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Basti, mía! ¡Pasti, mía! Gracias por ver el video.